Runa de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalte grande, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y uniré las puntas de un mismo lazo, me iré tranquila, me iré a la expansión, te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o mejor, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los aceites van a ser, yo vengo a ofrecer mi corazón. No de países y de esperanzas, no por la vida, no por la nada. No de cambiar está nuestra casa, no de cambiar la puerta, cambiarlo más. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón. Quien dijo que todo está perdido, yo vengo a ofrecer mi corazón.